Música Saturday 8 de diciembre de 2018 Esta mañana, Lourdes Sánchez acusó a Jimena Varón de arreglar por contrato abrir los ritmos en Bailando. Sin embargo, la actriz salió al cruce, desmintió la versión y disparó, me parece una pavada que lo diga como que tiene buena onda cuando lo puede chequear a la mañana mientras come las tostadas con el chato, Prada, productor de show, smach y pareja de la bailarina. Mira también, sin vueltas, Jimena Varón se puso picante y enfrentó a Lourdes por sus dichos, pregunté y la tu marido, fue entonces que el productor que rara vez interviene en el programa, habló desde el control y les paró el carro a las chicas, a mi no me metan, sentenció chato. Luego, Jimena Varón continuó con sus descargo, reveló que Lourdes quiso arreglar las cosas por chat pero que ella no iba a hacerse, la amiga de Lourdes, después de todo lo que le dijo. Música